Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este primer día de plenaria de cierre de esta segunda fase de consulta del proyecto que concursó la Presidencia de la República para el Fortalecimiento de los Medios Comunitarios Indígenas a través de esta convocatoria lanzada por la UNESCO y la Unión Europea. Les agradecemos mucho a toda su presencia. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales. Saludamos también a todas esas personas que nos ayudan a difundir los contenidos de todas estas mesas de trabajo que tienen su cierre finalmente hoy. Hoy han sido más o menos 14 semanas de trabajo, de colaboración, semanas en las que se han dado muchísimos proyectos alternos que celebramos y además agradecemos mucho el trabajo y pues la pasión de todos y cada uno de ustedes. Para dar inicio quiero darle la palabra a Gabriela Velázquez. Ella es la oficial de comunicación de Naciones Unidas de aquí en México, en la oficina en México y nos va a dar unas breves palabras y después a Jesús Campo. Muchas gracias, Gabi. Está silenciado tu micrófono. Perdón, me estaba muy entretenida haciendo las admisiones. No, buenos días a todas y a todos. Solamente una pequeña aclaración. No soy oficial de comunicación. Soy por el momento responsable del sector de comunicación en México. Gracias. Como ya lo mencionó Xochitl, esta y la que sigue serán las últimas sesiones de esta fase de comunicación que trazamos con nuestros consultores Blanca Cruz y con Alfonso para permitir reunir la información de primera mano que nos permita construir estas propuestas de política pública. Para impulsar a los medios comunitarios indígenas con una perspectiva transversal. La fase dos que acabamos o que terminaremos en estas dos semanas consistió, como ustedes saben, en la construcción de visiones compartidas y acuerdos de trabajo a partir del principio de viabilidad y factibilidad. El objetivo era identificar acciones iniciales para encaminar y para reunir insumos, criterios y propuestas de esquemas aplicables con el fin de garantizar la asertividad en el diseño de la política pública del proyecto. Entonces, como les comento, estas conclusiones que ustedes van a presentar, después de las siguientes semanas se reunirán, se sistematizarán y se presentarán. Después, el proyecto entra en una pausa precisamente para permitir que se lleve a cabo el proceso y continuaríamos con la fase tres del proyecto en enero, que lo que busca es reunir mejores prácticas en la materia a través de lo que la UNESCO y las Naciones Unidas denominan la cooperación sur-sur. En este caso, será en nuestro continente, con el sur de nuestro continente, y quizás en un futuro podríamos considerar expandirnos hacia los otros, pero este solo continente. Finalmente, tendríamos la fase cuatro, que será el diseño de acciones de implementación y recomendaciones de la política pública, que consideramos que continuará desde enero y hasta junio, y a finales de junio, si todo sale como previsto y como ha caminado de bien hasta ahora, presentaríamos los resultados del informe o el informe final. En el transcurso, pues ya ustedes se han encargado de establecer alianzas virtuosas para avanzar otras acciones paralelas que están mostrando sus resultados, como en este caso de radioeducación, por ejemplo, y otras acciones internas y otros pobres ejemplos de esta cooperación. Y bueno, solamente agradecer de nuevo a la cuenta e invitarles a que no pensemos que no vamos a seguir apoyando el proyecto. El proyecto continúa y queremos seguir contando con su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Y ahí tiene la palabra ahora Jesús Cantú, de la Presidencia de la República. Muy buenos días a todas y todos. Pues a mí lo que me queda fundamentalmente es agradecerles a todos, absolutamente a todos. Hablo desde luego a los coordinadores de este proyecto, a la UNESCO, a los consultores, por los resultados que hemos alcanzado hasta este momento, aunque como ya ha explicado Gaby, apenas estamos concluyendo, todavía no concluye, estamos en ese proceso, lo que sería la segunda etapa. Hasta hoy el proyecto ha rebasado totalmente nuestras expectativas y las ha rebasado por el compromiso, la participación, las aportaciones que han hecho absolutamente todos ustedes. Los representantes, los representantes de medios comunitarios, de medios indigenistas, de las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas, desde luego los coordinadores, los representantes de todas las dependencias públicas que nos han acompañado, han logrado crear un proceso muy virtuoso. Tan virtuoso que afortunadamente ya también en paralelo hay varios proyectos en marcha que ya están entregando resultados. Ya lo comentaba también Gaby. Yo quiero invitar a que estos proyectos sigan, por supuesto, inclusive si este proceso que ha logrado ser un punto de encuentro de objetivos comunes, de dependencias públicos, de dependencias públicas, de radios, de consultores, de expertos, etcétera, genera más proyectos, adelante. Les quiero decir con toda claridad que pueden desarrollarlos ustedes independientemente en aquello que consideren pertinente invitarnos tanto a la UNESCO como coordinadora, a las distintas dependencias de gobierno y a la propia presidencia, lo consideraremos siempre, pero no es indispensable. Ustedes consideren la pertinencia y obviamente sigan empujando estos proyectos. Presidencia de la República y el Gobierno de México, por supuesto, que está comprometido, va a recibir los resultados finales, después de que concluyan estas diferentes etapas que ya explicó Gaby, y comprometido a impulsar las recomendaciones y la implementación de las políticas públicas que ahí se sugieran. En el Inter atenderemos sus solicitudes y procuraremos en la medida de lo posible acompañarlos e inclusive apoyarlos, pero lo quiero volver a recalcar, no es indispensable que nos inviten, si ustedes lo consideran pertinente, con gusto atenderemos las invitaciones y en la medida de nuestras posibilidades participaremos y apoyaremos. Quiero concluir simplemente agradeciéndoles mucho el compromiso porque creo que si hasta hoy hemos logrado lo que hemos logrado, que es el avanzar en propuestas muy concretas, en avanzar en un diagnóstico muy claro, y desde luego en estos proyectos que van caminando, es gracias a su compromiso, disposición y participación. Así que muchas gracias y continuemos con este esfuerzo porque creo, estamos convencidos desde Presidencia, que los medios comunitarios e indígenas son indispensables en un ecosistema mediático plural y libre y profesional. Y es fundamental fortalecerlos, son parte central y prioridad de nuestras preocupaciones. Muchas gracias y adelante con esta importante sesión. Muchísimas gracias Jesús. Vamos a darle ahora la palabra a nuestros consultores, a Blanca Cruz y Alfonso Castellanos, antes de iniciar la ronda de las presentaciones de las primeras meses. Adelante Blanca y Alfonso. Sí Xochitl, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues efectivamente estamos muy satisfechos de estar cerrando este segundo ciclo del proyecto. Ya Gabriela y Jesús plantearon el marco de referencia y antes de iniciar la presentación de los resultados de cada grupo, quisiera yo recapitular muy rápidamente cómo inició. Bueno, el espíritu de este proyecto ha sido siempre de generar una participación lo más amplia posible, de manera que se invitó a varios de ustedes a integrarse a un equipo nacional que se instaló el 21 de julio y que trabajó entre esa fecha y el 10 de agosto en varias mesas temáticas y generales. Entonces, conforme fueron trabajando estos grupos, se fueron detectando especialistas, organizaciones, concesionarios o instituciones que tenían experiencia y que tenían conocimiento en la materia, de manera que el grupo se fue ampliando y empezamos a partir de consideraciones de carácter muy general, tratando de responder y adecuar a los objetivos iniciales que se planteaba el proyecto. Estos se fueron precisando y se fueron enriqueciendo y a partir de estos resultados se abrió una segunda etapa que tenía como propósito ir identificando ya temas, acciones concretas, los cuales se pudieran ir desarrollando conforme su propia lógica. Entonces, se integraron siete grupos de trabajo que tienen que ver con, el primero con contenidos plurales y diversos, el segundo con temas de conectividad e infraestructura, el tercero con protección y preservación de contenidos, el cuarto con desarrollo normativo, el quinto con un sistema colaborativo de comunicación social y publicidad oficial, el sexto con acciones integrales para la sostenibilidad de medios indígenas y comunitarios, y el séptimo finalmente apuntando a una seguridad integral para la comunicación indígena y comunitaria. Evidentemente, estos temas en cierta medida a veces se traslapan o se integran, por ejemplo, las acciones de desarrollo normativo tienen que ver también con el trabajo que se desarrolló en el resto de los grupos, y ahora estas dos sesiones lo que queremos es que cada uno de estos grupos, en estos grupos se integraron un equipo de coordinación y relatoria, este equipo de coordinación y relatoria nos va a presentar los resultados del trabajo, que tuvieron un promedio de cinco sesiones que se realizaron de manera quincenal. Y en paralelo, como apuntaba Gabriela, se integraron algunos otros grupos específicos que también vamos a enterarnos aquí del trabajo que hicieron, como el grupo de Inali, el grupo de Radio Educación, y hubo incluso sesiones adicionales para entrar en comunicación con algunos concesionarios que también tuvieron oportunidad de presentar ante estos grupos una retroalimentación al trabajo que se venía haciendo. De manera que, sin más, procederíamos a irle dando la palabra a los grupos para que nos vayan presentando los resultados de este trabajo de la segunda fase de concertación de este proyecto. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues la dinámica en esta ocasión va a cambiar un poco. Les vamos a pedir que todas las preguntas las hagan, por favor, a través del chat, para que sea mucho más ágil y para que podamos tener los tiempos muy acotados si no nos va a pasar lo que nos ha pasado en otras ocasiones, que no podemos darle todo el tiempo necesario. Vamos a iniciar entonces las presentaciones con el grupo 1, que es el grupo de contenidos plurales, y está ya abierta la opción para compartir pantalla si es que el equipo coordinador de este grupo 1 quiere hacer uso de la pantalla. Si no, adelante. No sé quién va a presentar de ustedes. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hacer la presentación en ocho minutos, porque dentro del grupo 1 se hicieron dos subgrupos. Entonces voy a empezar yo con una parte del subgrupo 1, y después va a ser Egrí Huerta que presente la siguiente parte. Los documentos ya fueron enviados a UNESCO para consulta a detalle por parte de todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer las aportaciones que nos hicieron todos los miembros del grupo 1, así como el apoyo que hemos recibido por parte de UNESCO. La coordinación de este grupo estuvo a cargo de Aleida Callejas y su servidora, pero también tengo que decir que fue invaluable el apoyo de Adriana Labardini, Beatriz Solís, Patricia Ortega y Aimee Vega, para construir el documento que ustedes tendrán disponible a través de la UNESCO. Voy a empezar con el final. México no tiene indicadores sobre pluralismo, y esto es indispensable para que podamos diseñar políticas públicas, decidir sobre asignaciones presupuestales, apoyo a productores nacionales independientes, y una serie de elementos. Dado eso, la propuesta del grupo 1 es presentar una hoja de ruta, que de realizarse esta hoja de ruta, se podría garantizar que exista la base para la existencia del pluralismo sostenido en México. Debo decirles que de las discusiones en el grupo 1, se destacó que el enfoque de esta primera parte de la investigación se ha centrado en la radiodifusión. Sin embargo, consideramos importante destacar que futuras investigaciones tendrán que ampliar el marco para analizar el pluralismo, considerando también otras plataformas tecnológicas. En el documento que se elaboró, se identificó, como ustedes bien saben, que no existe una definición única en cuanto a pluralismo, y que el pluralismo sí está previsto en nuestra Constitución expresamente para el servicio de radiodifusión, y hay otros elementos que indican que es importante el pluralismo, y es una obligación garantizarlo, no únicamente en radiodifusión. También existen interpretaciones que ustedes encontrarán en el documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con pluralismo, así como un capítulo que se enfoca en lo más relevante para efectos de este grupo 1 de pluralismo sobre lo que ha dicho el sistema interamericano de los derechos humanos. Importantes resultados de este grupo 1 es que el pluralismo se tiene que ver como un eje estructural de toda la comunicación, no es un elemento menor, sino al contrario, es un eje troncal sobre el cual se debe de construir toda la comunicación. También encontrarán apartados o capítulos, uno concretamente sobre el pluralismo externo, que aborda distintos aspectos que se encuentran en México, como que siempre ha existido una elevada concentración de medios, y una elevada concentración de medios en pocos grupos de decisión, ciertamente no favorece al pluralismo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones cuenta con dos estudios sobre radiodifusión sonora y también televisiva, que son bastante completos para identificar incluso grupos de interés económico. Sin embargo, al analizarlo nos dimos cuenta que hace falta que esté estructurado este tipo de estudios en formatos de datos abiertos, que nos permitan a los ciudadanos poder utilizar esos datos y hacer los análisis que cada persona o cada asociación decida hacer con esa información. La asimetría que encontramos en este pluralismo, con esta dimensión de pluralismo externo, encontramos significativamente una asimetría en cuanto a asignación de frecuencias. A nivel comercial, se han otorgado el 70% de las concesiones, de las asignaciones de frecuencias. Los medios públicos cuentan únicamente con el 13.8%, los medios de uso social el 12.5% y penosamente los medios comunitarios únicamente tienen 2.78% de las asignaciones de frecuencias para luego desplomarse cuando estamos hablando de asignación de frecuencias para medios indígenas que cuentan única y exclusivamente con el 0.4%. Entonces ya desde ahí vemos, digamos, focos rojos en cuanto a pluralismo cuando analizamos desde un punto de vista de pluralismo externo. Asimismo, identificamos, y ustedes lo verán en este documento, que de los elementos que hay que considerar son las integraciones que existen verticales y horizontales cuando hablamos de medios de comunicación y además que no es únicamente considerar asignación de frecuencias de manera aislada, sino también considerar otros elementos como la concentración de audiencias, la concentración del mercado publicitario. En cuanto a pluralismo interno, ahí destacamos los elementos principales que se pudieran considerar como lo es la autonomía, la gobernanza, la independencia editorial, la sustentabilidad, la transparencia y rendición de cuentas, además de la generación de indicadores. Encontrarán también un capítulo sobre la experiencia internacional, sobre pluralismo o cómo han estructurado estos marcos de referencia, las metodologías que han seguido otros países para construir el pluralismo. También incluimos un capítulo muy importante sobre el pluralismo y género, considerando que esto debe de ser un eje transversal en todas las dimensiones del pluralismo. Todo esto nos lleva a la parte, digamos, medular, que es una hoja de ruta que se está proponiendo por parte de este grupo uno, que tiene, digamos, dos grandes rubros. Una que es diagnóstico y otra de elementos y medidas para poder construir este pluralismo. También se hizo, a partir de ese diagrama que ustedes encontrarán en el documento, un desglose detallado, lo que podrían ser futuras investigaciones con base en esta hoja de ruta para poder sentar las bases de la construcción de un pluralismo. Y finalizaría esta intervención destacando que el pluralismo no se genera por generación espontánea. El pluralismo se construye como sociedad, con políticas públicas y todos los demás elementos para que beneficie a una democracia como la que seguimos construyendo en nuestro país. Muchas gracias y con eso cedería la palabra a Eric Huerta que está en el subgrupo dos de este grupo uno sobre pluralismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara Luz. Adelante, Eric. Muchas gracias, Clara Luz, por el resumen y también por todo el trabajo. Pues primero quiero felicitar, felicitarnos a todos por toda la disposición que tuvimos para este trabajo. Creo que las políticas públicas se construyen normalmente desde la ciudadanía, desde la ciudadanía, desde las personas que están, que a lo mejor ocupan un cargo público, pero que están dispuestas a trabajar por un fin común. Y yo creo que la forma en que se ha dado este trabajo, pues ha permitido generar esas relaciones que puedan desarrollar distintas acciones, tanto a nivel gubernamental, como a nivel de la sociedad civil, como a nivel de los productores, que puedan llevar a cabo un entorno como el que deseamos, como el que se ha propuesto desde la Constitución para la pluralidad, para reconocer en este país que somos una nación pluricultural, que está formada por una gran diversidad de naciones, que son los pueblos indígenas, y que ésta se vea representada así en los medios de comunicación. Bueno, nosotros, creo que ya les había compartido este esquemita, y voy a poner otra vez aquí, que está medio feo, pero es útil para la comunicación, y en él nosotros identificábamos como cuatro aspectos en los que podíamos trabajar, y estos dos que están así como hinchados, pues son, digamos, que los primeros en donde estamos trabajando, pero como ustedes verán, pues todavía hay un camino para lograr los demás, ¿no? El que está en el centro es una declaración que hemos estado trabajando en el grupo, en este subgrupo que ha estado participando aquí, en el que se encuentran algunos miembros del grupo de trabajo, pero que, bueno, pues es un grupo abierto y que trabajamos en una declaración en donde establecimos algunos principios para el reconocimiento de la pluralidad cultural de México en los medios de comunicación, con base en la experiencia, pues también en los propios medios de comunicación y también en las aportaciones que ya se tienen. Esa está en un folder que ha abierto los propios consultores de UNESCO para compartirlo, y aquí hemos estado trabajando básicamente en el establecimiento de esta declaración, en el reconocimiento de cinco principios sobre la inclusión de los comunicadores indígenas, y esperamos que esta declaración, pues bueno, sea presentada en la reunión de la red, también para ir teniendo adhirientes a esta declaración, y el chiste no es solamente que esta declaración se adhiera, sino que efectivamente se convierta en políticas, en acciones, en el interior de los medios de comunicación, y pues para ello también se anexa a esta declaración, pues una muestra de lo que sería una incorporación al trabajo del medio de comunicación como una guía, ¿no?, que es lo que Radio Educación nos ha aportado, como las acciones que han seguido ellos, como para tener un modelo que pueda vincular y arrastrar otros medios. Entonces, la idea es que anualmente se pueda otorgar un distintivo a aquellos medios que tomen esta declaración, la suman y la conviertan en acciones, ¿no? Ahí viene, digamos, este primer borrador, que pues está ahí también para comentarios, pero la idea pues es que ya podemos empezar a tener adherentes, que se forme también un comité dentro de este medio que pueda después evaluar la incorporación de estos principios, ¿no? Yo creo que es un trabajo como, es esa guía, digamos, que nos damos como para ir avanzando en estos aspectos. Luego, pues tenemos la parte del trabajo de formación de contenidos, aquí estamos trabajando el INPI, Radio Educación, los medios comunitarios, para tener un trabajo de formación y vinculación continua, tanto por parte de los medios comunitarios hacia los medios públicos, como a los medios públicos a los medios comunitarios. Es un intercambio de experiencias. Ahorita estamos revisando apenas el programa, vamos a diseñarlo de manera conjunta, y lo está encabezando el INPI. Luego, por otra parte, se trabajó en un programa de radiodifusión que integra a varias de las radios indígenas, y también experiencia de producción comunitaria, que pues esperemos ya esté estrenándose en las próximas semanas, y que podamos verlo por los medios de la red, y igual también con el convenio que ya se firmó con Radio Educación, y también está interesado también el IMER, y estamos viendo, digamos, poder ir trabajando en estas acciones. Al mismo tiempo, queremos que podamos vincular a aquellos articulistas dentro de las... Así como siempre, en los noticiarios se tienen opiniones expertas, pues que podamos tener opiniones expertas, pero que vengan también desde los propios pueblos indígenas, para tener esta visión integrada en esto. Aquí, pues todavía estamos identificando, como parte también de la realización de este programa, invitando a aquellos actores que pudieran ungir como articulistas en estos medios, y bueno, vamos por ahí. Y la idea, pues es que esto tenga impacto en otras creaciones culturales, como cine, arte, poesía, todas estas cosas, y que estemos impactando en este círculo, digamos un círculo virtuoso de la comunicación. Yo aquí lo dejaría para dar la palabra a Inali, este, para que puedan, este, Rogelio, contarnos un poco también de estos trabajos que ellos están incorporando dentro de su planeación a raíz de las discusiones que se han tenido en este grupo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Erick. Buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles. Y como bien lo decía Erick, pues nosotros, desde el Inali, realmente estamos trabajando ya desde algunos meses en la construcción, justamente, de nuestro plan sexenal. Nosotros, a partir de este año, tenemos que renovar, justamente, nuestro programa de trabajo, y lo estamos haciendo de manera interna, junto con todas las áreas. Y ahí, particularmente, estamos poniendo mucho énfasis, justamente, pues todo este trabajo, ¿no?, derivado de estas reuniones que han empezado desde julio pasado. Nuestro programa de trabajo, justamente, contempla todo esto que tiene que ver con el trabajo que hay que hacer con las radios, por supuesto, con los medios comunitarios e indígenas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viendo cómo, de qué manera, nuestro programa de trabajo articula estas políticas lingüísticas, prácticamente, para que este programa, pues, sirva, justamente, no solo al Inali, sino también a las instituciones, por supuesto, del gobierno federal, pero también, y lo más importante, es que estamos cambiando o haciendo esta nueva relación, justamente, de inclusión con los medios. Comentarles que nosotros, desde hace varios años, y lo he comentado en varias participaciones, hemos trabajado, justamente, con las radios comunitarias, con los medios indígenas, desde el programa de comunicación social, pero ahora queremos ampliar mucho más esto, ¿no? Entonces, internamente, justamente, en esta semana, teníamos reunión con la gente de UNESCO, por supuesto, ahí con los consultores, con la presidencia, por supuesto, y estamos viendo la manera de reunirnos en las próximas semanas, justamente, también, con estos actores, ¿no? Con todos los medios, con las organizaciones, para que, de esta forma, pues, nuestro programa de trabajo concluya toda, o tenga esta visión, para que, a partir de ahí, por supuesto, la compartamos y generemos, desde el INAL y desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, esta política lingüística que queremos, ¿no? También comentarles, seguramente ya lo saben, ¿no? Que ayer la Cámara de Diputados, pues, estableció ya, en este dictamen, que estará ya en la Cámara de Senadores, en el Segundo Constitucional, que reconoce a las lenguas indígenas como nacionales, ¿no? Entonces, esto también creo que nos viene bien a todos, para que, desde ahí, también, se siga empujando, pues, la inclusión en los medios de comunicación. Sería todo por el momento. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias a todo el equipo 1, de Contenidos Plurales, por esta presentación. Es, pues, increíble todo lo que han hecho en estas semanas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar, no hay preguntas para esta primera sesión, entonces vamos a pasar al grupo de conectividad e infraestructura y si hay alguna pregunta sobre esto, si va surgiendo alguna pregunta más, pues, la retomaremos ya más hacia el final. Así que vamos a darle espacio ahora al equipo de conectividad e infraestructura y no sé si va a presentar ¿alguien de aquí? ¿Pueden presentar? Insisto, está abierta la opción de compartir pantalla por si quieren compartir algún documento. Gracias, Xochitl. Voy a presentar yo la mesa de conectividad e infraestructura. Adelante, Carla. Gracias, sí. Bueno, de parte de la coordinación que la estaba llevando, bueno, que la estaba llevando la SCT, mandan unas disculpas porque no pudieron estar aquí presentes, pero yo como parte de la relatoría voy a hacer la presentación de las conclusiones. Entonces, para esto, voy a compartir pantalla para que podamos ver el documento. ¿Me pueden confirmar si se alcanza a ver? Voy a apagar mi cámara porque mi conectividad es un poco inestable. ¿Tengo el documento? ¿Podemos verlo? No sé si se puede ver. Sí. Ok, voy a desmigrar para que se vea un poco más. Bueno, este es el documento de la relatoría. Se les hará llegar también por parte del equipo de la UNESCO y también está el documento en la carpeta del Grupo 2, en todas estas carpetas de este proyecto. Se hace una introducción dentro de la relatoría y, bueno, se menciona ya a partir del segundo párrafo la naturaleza de la Mesa 2 de conectividad e infraestructura. Esta mesa no estuvo durante la primera fase, es una mesa que nace de las necesidades de la primera fase del proyecto donde se analizó que, bueno, la conectividad e infraestructura es una de las problemáticas más grandes a las que se enfrentan las concesionarias. Entonces, con base en esto se crea esta mesa con objetivos, avances y alcances que son mencionadas dentro del documento. Y, bueno, durante las mesas tuvimos participación por parte del Grupo de Trabajo de la UNESCO, Presidencia de la República, representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del INPI, del INALI, del IFT, INA, Culturas Populares, así como de algunas, bueno, concesionarias como Radio Tosipal y Maxtum, Radio Ojempo, Radio Xalitla, Radio Ibero 90.9 y organizaciones como Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Artículo 19, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, La Red México y Amarca. Bueno, las mesas tienen una descripción dentro de la relatoría. Les recomiendo mucho, si pueden leer el documento, porque se van explicando diferentes cuestiones y se van planteando diferentes preguntas que son importantes para el tema de la conectividad. Voy a avanzar un poco, más bien explicándoles un poco qué fue lo que pasó durante las mesas, llegando hasta la última parte que son los acuerdos de la sesión. Me voy a parar en esta parte. Y bueno, antes de leer los acuerdos, como parte de las sesiones, de las cuales, bueno, fueron cinco sesiones, digamos que el argumento se centró en dos cuestiones. Una, la cuestión, digamos, un poco desde la parte de las instituciones y de las oficinas de gobierno, como fue de la SST, del INPI, del IFT, donde se planteó la creación de un cuestionario donde se pudiera, pues, obtener información de las concesionarias sobre el tipo de conectividad que tienen, velocidad de subida de bajada, información sobre el proveedor de los servicios, así como otras cuestiones sobre radiodifusión, que son, pues, la estación, la radiodifusora, el tipo de tecnología que se usa, así como el idioma en el que se transmite, etcétera, etcétera. El propósito de este cuestionario no es el ser un levantamiento representativo sobre, pues, qué refleje, pues, la situación actual de las concesionarias y de los medios indígenas y comunitarios, sino más bien es un primer ejercicio en el que se establece un canal de interlocución entre las concesionarias y las propias instituciones gubernamentales, ¿no? Durante las primeras tres sesiones lo que se hizo fue, pues, proponer el cuestionario, se creó el cuestionario y desde la coordinación y relatoria se estuvieron aceptando comentarios y sugerencias al cuestionario, se envió durante la cuarta sesión y se tuvieron resultados por parte de, esto está mencionado acá, información recibida por parte de Gabriela Velázquez con la base de datos del IFT, Radio Jempo, 21 registros por parte de Javier Jiménez, Ledénica Mackenzie e Irina Vázquez de Amarca. Bueno, esta es la primera parte, como mencioné, pues, se trabajó más que nada en el instrumento, sobre las cuestiones que mencionan el instrumento y resaltando que el instrumento es una herramienta en la que se va a seguir trabajando, pero no necesariamente son los resultados finales, sino fue un primer ejercicio con respecto a esta cuestión de conectividad e infraestructura y, por otra parte, durante las mesas se hicieron presentaciones de concesionarias y de diferentes radios, como Radio Jempo, Radio Tosepan y Radio Xalitla, quienes mencionaban que, en efecto, la conectividad en las comunidades es muy precaria, la calidad es bastante baja, de hecho, tuvimos algunos problemas de conectividad con ellos mientras participaban durante las mesas y su interés era más bien, pues, plantear las preguntas de cómo las propias comunidades pueden crear sus propias redes, ¿no? Cómo ellos, como radios y como concesionarias sociales pudieran, pues, tener acceso a la infraestructura, a la fibra, y, bueno, en este planteamiento de preguntas y de necesidades, pues, se recalcó la importancia de que alguien de CFE Telecom pudiera estar presente en la mesa. Desde la primera mesa hasta la tercera no hubo ninguna presencia de un representante de CFE Telecom y fue hasta la cuarta mesa que un compañero, Michelle, nos acompañó y se pudieron plantear algunas de las preguntas que se plantean en la relatoría y que pueden leer, pues, más adelante. Dentro de la última sesión, pues, ya finalmente se estableció este diálogo directo entre CFE Telecom y las concesionarias y las concesionarias pudieron exponer, pues, el interés que tienen en acceder a la fibra y en que se mantenga la apertura con este acompañamiento de CFE Telecom para poder volverse operadores y administradores de las redes, ¿no? De parte de estas dos concesionarias. Durante estos acuerdos que se mencionan ya al final, pues, se puso a disposición el documento de la relatoría, se presentó durante la última sesión, se confirmó que se realizarán el envío de los estudios por parte de Radio Tosepan a las partes interesadas que son CFE Telecom y los demás interesados que son el IFT y también el INPI. También se enviará la información técnica por parte de Radio Jempo y se ofrecerá seguimiento directo para revisar la viabilidad de llevar a cabo proyectos piloto. El equipo de coordinación va a apoyar con la organización de la reunión entre las radios y los actores involucrados. Entonces, este proceso sigue, no termina aquí y, bueno, además están compartiendo documentos y archivos importantes en la carpeta del grupo de trabajo. Entro a la parte de conclusiones de la mesa que parece ser lo más relevante, además del resumen que ya presenté. Voy a leer una por una de manera rápida para no quitarles más tiempo. Pero, bueno, en principio, en efecto, como se había discutido en meses pasadas, existe una necesidad urgente de que los medios indígenas y comunitarios puedan tener acceso a una cobertura de calidad. La poca o nula oferta de conectividad en los territorios donde están los medios es una de las problemáticas más importantes, así como la falta de energía eléctrica y de caminos seguros para transportar infraestructura para la conexión. Existe una falta de acceso a servicios básicos de tecnologías de la información y comunicación para la seguridad y calidad de la conectividad. Además, el despliegue de infraestructura de acceso a Internet no es una condición suficiente para garantizar la conectividad de las personas debido a las diferencias de velocidad y tarifas que existen entre las conexiones. Es fundamental que exista un mecanismo claro para garantizar el cumplimiento del artículo segundo constitucional que establece la obligación de garantizar las condiciones para que las comunidades indígenas tengan y puedan crear, operar y manejar sus propias redes de telecomunicaciones. Con base en esto, algunos de los medios indígenas y comunitarios presentes ya han realizado diagnósticos de cobertura y tienen el interés de ser proveedores de sus servicios. Los retos a los que se enfrentan son falta de financiamiento, falta de acceso a infraestructura, son operadores sociales, comunitarios o indígenas y su concesión abarca radio, pero no se ha logrado extender a otro tipo de servicios, entre otros. Es por esto que es necesario evaluar y examinar la viabilidad de que un operador indígena o comunitario pudiera ser minorista de la red compartida. De igual manera, resulta indispensable conocer las ofertas para acceso a fibra en los lugares donde se encuentra disponible. A través de CFE, Telecom y esta alianza con medios indígenas y comunitarios, podría ser posible tener acceso a esa información. Dentro de las estrategias de comunicación de las comunidades, se ha demostrado la importancia de hacer énfasis en la creación de capacidades para que las propias comunidades puedan crear, operar, administrar y mantener las propias redes, fomentando la autonomía tecnológica. Alguien me silenció. Pero bueno, no sé. Pero ya te escuchamos. No, pero no sé si hay más. Otra vez no te escuchamos. No sé si hay más. No sé si hay más. ¿Alguna razón? ¿No? Perdóname, si te escuchamos, Carla. Esa fui yo. Ando picando botones. Perdón, pero ya sí te escuchamos. Sí. Es necesario establecer un fondo que permita financiar los proyectos de redes de comunicación de las comunidades indígenas, al igual como lo hace con la red compartida, para garantizar la equidad de estos procesos. Es por eso que se recomendó por varios de los participantes que se establezca un apartado presupuestal dentro de Internet para Todos que permite el financiamiento de estas iniciativas. Igualmente, es necesario contemplar presupuesto para los medios públicos federales, estatales y los sociales para posibles colaboraciones de conectividad e infraestructura con medios comunitarios indígenas. Bueno, este siguiente punto habla sobre estudios sistemáticos respecto a cómo impacta la falta de acceso a Internet en comunidades indígenas y a prodescendientes, transversalizando el enfoque de género, estudios de campo sobre los antiguos esfuerzos de conectividad de administraciones pasadas, documentación y sistematización y difusión de experiencias sobre los resultados de la planificación del espectro de radiofrecuencias y de concesión de licencias, sobre todo los mecanismos para facilitar la prestación de servicios de banda ancha en zonas rurales y distantes por parte de los operadores comunitarios pequeños y sin ánimo de lucro y un análisis de cómo los servicios de las TICs comunitarios e indígenas fomentarían el cierre de la brecha digital o qué elementos serían necesarios para que esto sucediera. Es necesario el diseño de política pública de servicios públicos complementarios o indispensables para el uso de las TICs considerando la no asequibilidad del acceso a Internet, la falta de disponibilidad de la conectividad, el analfabetismo digital, la instrucción limitada de los individuos y la falta de relevancia en servicios y en contenidos. A estos elementos adicionar barreras de género que destacan como un obstáculo particularmente importante en términos de asequibilidad. Y por último, bueno, el último punto menciona la importancia de que estuviera alguien de CFE Telecom y del IFT dentro de las sesiones. Aquí termina mi ponencia, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Procederé a compartirles el link a través del chat. No sé si alguien más tenga algún comentario. No hay pregunta, solamente una petición de Adriana Labardini que menciona que la MESA 2 tiene muchos aspectos de desarrollo normativo que no son cambios legales y si podrían enviar este documento o si lo puedes poner Carla en el chat, te lo agradeceríamos mucho para que quien lo quiera descargar de ahí o quien quiera entrar a las carpetas y buscarlo ahí también tenga esa opción. Pero si lo puedes poner en el chat para que lo tengamos ahorita. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias Carla. No tenemos preguntas para esta mesa tampoco. Entonces vamos a pasar a la presentación de la mesa de protección de contenidos que es el grupo 3 y ellos también hicieron cosas muy muy interesantes. No sé si va a presentar Margarita. ¿Vas a presentar tu Margarita o alguien más? Está silenciado tu micrófono. Perdón, creí que lo había activado. Sí, te decía buenas tardes a todos. Empieza tu servidora y después continúan las organizaciones. Adelante. Bueno, antes que nada señalar que este efectivamente ha sido un ejercicio muy enriquecedor. Hemos estado aprendiendo mucho por lo menos de parte de la Fonoteca Nacional y creo que también de las otras instituciones. Me parece que en este corto tiempo los avances en términos de las participaciones y las propuestas sobre todo de las organizaciones y medios ha sido muy muy importante y muy enriquecedora. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer a todos los integrantes del grupo 3 especialmente como comentaba las organizaciones y medios y también sobre todo a nuestra compañera María Álvarez y a Benjamín Murataya en la coordinación del grupo. Creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo. La exposición como te comentaba la dividimos en dos partes. Yo iniciaré solamente mencionando generalidades digamos y posteriormente daré la palabra a nuestra compañera Mariana Riveros para que ella continúe con la exposición de lo que ha sido fundamentalmente un trabajo de ellos. Sí, me gustaría mucho mencionarlos a todos en esta parte porque las aportaciones de todos han sido importantes. Comenzaré por las organizaciones y medios de este grupo que son AITIN con Genaro Bautista Amarc con Irina Vásquez Archivo Mixley con Sutsumat Sinsoto Artículo 19 Miriam Pascual Fogata Kexitani Daniel Animisi Yunuen Torres Japexung Carolina Vásquez Ojo de Agua Comunicación Guillermo Monteforte Radio Teocelo Mariana Riveros Radio Tosepan Bonifacio y Turbide Radio Ocumicho María Ríos y Esteban Cruz Redes AC María Álvarez San Andrés Chicaguá Marcos Sandoval y Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias Rodrigo Huerta Por las instituciones hemos estado el Instituto Nacional de Antropología e Historia con dos representaciones nuestro compañero Benjamín Murataya de La Fonoteca y Gabriela Marentes de Radio INA por el INPI Jesús Astorga y Octavio Murillo por en una ocasión estuvo el Instituto Nacional de Derechos de Autor lamentamos que ya no esté con nosotros su director el que fue su director general por Radio Educación Gabriel Sosa y Heriberto Acuña por Red México María Teresa Velázquez y Manuel Díaz y por la Fonoteca Nacional Pavel Granados mi compañera Mariela Zalazar y su servidora nos han acompañado también las investigadoras Pita Cortés que es productora y la doctora Perla Perla Olivia Rodríguez Bien comenzaremos por una breve síntesis de cuáles fueron los resultados en principio el concentrado de las propuestas por parte de las instituciones perdón estoy muy acelerada por la presión del tiempo y no le he pedido a nuestra compañera Blanca que por favor nos ayude con la con la a compartir ¿no? ya en esta parte que son los resultados la pantalla muchísimas gracias Blanca bueno les decía vamos bien de tiempo Margarita no te preocupes vamos bien de tiempo gracias es el resultado de las propuestas por parte de las instituciones y algunas aportaciones también de de medios esto todo esto lo van a encontrar en el drive fue una propuesta de sistematización que hicimos en Excel y ahí están las propuestas fundamentales que hicieron a todas las preguntas que nos planteó UNESCO de Lina de Radioeducación de Red México y de la Fonoteca Nacional también recibimos ahí aportaciones de Aipin de Ojo de Agua y de Radio Teocelo que ya han sido incorporadas otro de los resultados fue este este documento de análisis que le comentaba pero también la conferencia que dio la doctora Perla denominada el riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual problemas y alternativas de solución esto ocurrió el 22 de octubre otro otro resultado de esta de estas reuniones que ha habido fue la que se llevó a cabo con la Fonoteca Nacional la invitación de la Fonoteca entre las organizaciones y los medios con su director general y directores de otras áreas esto ocurrió el 10 el 11 de noviembre y en principio creo y consideramos todos que lo más rico de esta de este trabajo que se ha llevado a cabo en este grupo ha sido ya pues la interrelación que establecieron las organizaciones y los medios indígenas que a partir de las propuestas de las instituciones llegaron a sus propias conclusiones y tienen sus propias propuestas y bueno nosotros encantados de que ellos tomen la palabra tenemos mucho que aprender de lo que ellos quieren en materia de preservación y protección de contenidos y entonces pues con muchísimo gusto yo le pasaría la palabra a mi compañera Mariana Riveros para que ella explicara algunas de las conclusiones de este proyecto y las instituciones creo yo estamos totalmente abiertas a conocer su sentir su manera de ver este tema y de pensarlo y tendríamos mucho mucho que aprender de ella seguramente entonces le cedo la palabra a Mariana Riveros para que con un poquito más de calma exponga este documento que nos parece que es uno de los importantes de esta etapa muchas gracias Margarita adelante Mariana hola buenos días muchas gracias como ya lo comentaba Margarita Sosa lo que les voy a presentar en relación a este documento que trabajamos es a nombre de una serie de organizaciones y de medios comunitarios e indígenas también de archivistas comunitarios que a raíz de una serie de reuniones pues dedicamos todo lo que ahorita les voy a resumir a grandes rasgos acerca de este documento bueno nosotros construimos un documento que habla principalmente de los siguientes puntos uno de ellos es que creemos que es importante comenzar cambiando la forma de pensamiento desde las instituciones esto pensado desde una perspectiva de la decolonización de las relaciones entre instituciones y comunidades esto creemos que es importante y fundamental que es necesario partir desde ahí otra cosa que nosotros incluimos en este documento es que es importante la autodeterminación de los archivos considerando aquí las necesidades y dinámicas propias de cada archivo comunitario e indígena en relación a esto pues creemos que es importante conocer el contexto en el que existe cada uno de estos archivos sonoros y audiovisuales en las comunidades cada uno tiene su propia naturaleza sus propias sus propias necesidades dinámicas de trabajo y conocimientos también en este documento hablamos de los archivos creados de manera colectiva que tenga que ver con los procesos de decisiones de las comunidades aquí es importante hablar empezar a hablar de los derechos colectivos de las comunidades esto es propio también de la naturaleza de muchos medios comunitarios e indígenas y hablar entonces de derechos colectivos pues tiene que ser una posibilidad también en este documento hablamos de las tareas de preservación y conservación que construyen los espacios autónomos y aquí hablamos de que necesitan haber condiciones para respetar esta autonomía de los archivos y hablamos principalmente de tres capacidades que necesitamos alcanzar que son las capacidades financieras las capacidades técnicas y las capacidades del ámbito jurídico en este punto en el caso de las capacidades financieras nosotros creemos que es importante un equilibrio financiero que permita la creación y permanencia de espacios comunales sin crear situaciones de dependencia o de tutelaje esto es importante para nosotros y para abonar a este objetivo en cuanto a las capacidades tecnológicas que les mencionaba pues básicamente que permitan una autosuficiencia en el manejo de las tecnologías el desarrollo de tecnologías propias también y adecuadas a los contextos de cada archivo comunitario e indígena otro punto más que ustedes van a encontrar en este documento es el proceso de formación desde la lógica del intercambio entre las comunidades y las instituciones esto ya lo mencionaba un poco al principio y es básicamente reconocer también la sabiduría que existe entre las personas que se dedican al archivo comunitario sonoro y audiovisual es un diseño de sería un diseño de manera conjunta ¿no? otro punto más que creemos importante mencionar es que vemos necesario la creación de un manual para archivistas comunitarios esto será importante porque ahí queremos encontrar todos esos conocimientos comunitarios que parten de la experiencia y del día a día de las personas que se dedican a esto ¿no? también mencionamos que los espacios de almacenamiento digital y físico para los medios es importante así como la difusión digna y previamente consultada es decir aquí por ejemplo cuando hablamos o clasificamos algunos archivos no solamente nombrarlos como indígenas sino de la forma en que cada comunidad cada pueblo se autodenomina a sí mismo ¿no? no englobar no homogenizar como indígenas sino reconociendo esa particularidad de cada pueblo y comunidad también hablar de hablamos de un protocolo interno de atención a comunidades así como de una solicitud de reconocimiento de la limitación de catalogación de las instituciones aquí creemos que sería valioso la relectura y reescritura de los archivos un poco reconociendo justo esto ¿no? que de pronto hay algunas cosas que no están mencionadas o no están nombradas y que sería importante reconocer y agregar ¿no? tomar en cuenta y finalmente creemos que es importante hablar y conocimiento conocer más acerca de los marcos legales nosotros sabemos que es importante esto sin embargo a veces creemos que necesitamos también el acompañamiento y la asesoría de las personas que se desenvuelven más en este tema y los marcos legales para nosotros sería también una oportunidad de continuar construyendo esta en este tema ¿no? eso en cuanto al contenido del documento pero bueno también cedo la palabra a mi compañero a mi compañera Caro Vázquez que va a continuar en esta tercera parte gracias 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 buenos días a todas y a todos y bueno aquí queremos igual proponer qué es lo que sigue que si bien nosotros hemos tenido un acercamiento con un diálogo y una reunión previa a esta presentación con la fonoteca en donde hemos igual puesto como en en común pues presentar qué es lo que sigue y bueno los siguientes puntos que voy a presentar es lo que hemos planteado pero igual está abierta a otras a otras propuestas otros comentarios que igual se pueden ir sumando por lo por lo siguiente planteamos que las instituciones presenten sus comentarios a las peticiones puntuales de los medios y organizaciones y como punto pensamos en el protocolo interno de atención a comunidades a una capacitación a funcionarias y funcionarios con una perspectiva comunitaria en el marco de una autonomía y la legislación y también una integración de los catálogos de una nota que reconozca que la católicación está en proceso y que no ha sido realizada pero también tiene que ser con un marco de una perspectiva pluricultural siguiendo las acotaciones del equipo 1 que presentaron en esta mesa que igual es súper importante colocar la perspectiva pluricultural igual continuar con las actividades de manera coordinada a ver cómo las otras organizaciones o medios comunitarios e indígenas puedan sumarse y aportar otras propuestas que están desde sus experiencias o desde sus propios procesos organizar el foro de intercambio de experiencias y posteriores consultas a partir de los foros afirmar qué acciones se implementan para la creación y fortalecimiento de archivos autónomos también se está planteando diseñar de manera colaborativa a partir de un taller que ayuda a las radios a ordenar sus fonotecas la creación de un manual para archivistas comunitarios organizar una visita virtual a la fonoteca nacional para medios indígenas y comunitarios y una forma también de saber y conocer qué archivos qué información se cuenta o qué está disponible y tal vez las que puedan tener acceso a estos puedan revisarlo y que la fonoteca nacional realice una búsqueda y un reporte de todos los resguardos de los pueblos indígenas también hablábamos como la descentralización de la concentración de información de archivos para poder tener acceso a ella bueno estos son como los puntos muy puntuales igual hay un documento donde hemos estado platicando de manera más amplia donde se pueda ver como la descripción de cada punto que estamos planteando pero sí en esencia buscamos justamente qué es lo que están planteando las organizaciones o las instituciones también en el diálogo con el marco de esta reunión en el marco de mirar una política pública que también ponga énfasis en la preservación y conservación es algo más complejo y más amplio que se está planteando desde las comunidades y de los pueblos o desde esta perspectiva no más más pluricultural y más amplia sería todo la participación de este equipo gracias Muchísimas gracias a todos los miembros del equipo 3 que participaron tenemos aquí algunos comentarios en el chat desde felicitaciones de Eric Puerta saludos de Pita muchísimas gracias Pita saludos también una sugerencia de Salma Jalife que dice sugiero lo siguiente respecto al grupo 3 de preservación sería conveniente que el tema de espacios de almacenamiento también sea considerado por el grupo 2 puesto que la conectividad y el acceso no serían ahora los únicos temas de este grupo no sé si tienen algún comentario al respecto Margarita Caro Mariana Bueno brevemente yo comentaría que en la reunión con Fonoteca se tocó también el tema y ese es digamos uno de los acuerdos en principio y ese sería una de las digamos propuestas que tendríamos para organizaciones y medios comunitarios ofrecer un espacio para el resguardo de sus acervos sonoros de hecho es parte del proceso de trabajo que lleva a cabo la Fonoteca Nacional entonces de nuestra parte eso estaría presente las otras instituciones podrían también participar con propuestas en ese sentido perdón estaba silenciada muchísimas gracias Margarita también nos dice María que el documento y la presentación ya están en el drive muchísimas gracias María y Alejandra Carrillo que está de acuerdo con la sugerencia de Salma muchísimas gracias a todas y a todos no hay más más comentarios ni preguntas en el chat así que no sé si Blanca y Alfonso quisieran hacer algún comentario en respecto al grupo 3 te refieres o en general porque sigue el grupo 4 entonces ah perfecto entonces vamos al grupo 4 así que pues le cedemos el micrófono ¿quién presenta al grupo 4? Adriana Labardini ah perfecto Adriana pues ninguno adelante Adriana todo tuyo muchísimas gracias Solchitli UNESCO licenciado Jesús Jesús y a cada una y uno de los integrantes del equipo nacional por su enorme compromiso conocimiento entrega durante cinco meses de aportaciones de experiencias de propuestas concretas a problemas concretos para mí si es un honor formar de este equipo nacional al que acepté unirme pues que me pareció que la iniciativa del gobierno federal era algo maravilloso sin precedente y el que UNESCO la acompañara garantizaba que también tuvieran un impacto entonces primero que nada sí quiero licitarlos al gobierno por este llamado al fortalecimiento de medios sociales comunitarios indígenas y de sus redes y la UNESCO por por aceptar por aceptar llevar esta bandera hasta sus últimas consecuencias y nada más porque como parte de la mesa cuatro que es desarrollo normativo cuyo éxito se medirá en la medida que logre un impacto de cambio cambio en políticas públicas que aquí construimos en asignaciones presupuestales en prácticas administrativas y si es necesario en leyes si quiero expresar antes que nada las altas expectativas que tenemos de este todo este proyecto porque luego de cinco meses de grandes aportaciones diálogos aprendizajes y creemos que sólo con el liderazgo del gobierno federal y de la UNESCO que lograrán esos cambios requieren una acción concreta de los poderes públicos sea legislativo administrativo y órgano autónomo que sí en efecto licenciado Cantú coincidimos con todo lo que expresó no se preocupe porque llevamos cuando menos 50 años luchando desde la sociedad civil por la libertad de expresión por el pluralismo por el respeto a los pueblos indígenas y su territorio y autodeterminación y lo seguiremos haciendo pero la expectativa que generó este proyecto es que sea con el liderazgo de ustedes de la UNESCO estos cambios no tomen otros 50 años verdaderamente el esfuerzo que hacen las comunidades los medios que existen y los que quisieran existir por tener acceso a voces a servicios a educación digital ¿no? salud con redes de internet entonces ha sido enorme pedirles que sigan luchando en lo individual es un poco condenarlos a que esperen otras tres décadas que ellos solo sobrepongan obstáculos y barreras bien grandes de eso México es igual confiamos como nos lo presentaron en la reunión uno habrá un seguimiento con las distintas autoridades involucradas que algunas desgraciadamente ya no están en estas mesas no está el SAT no está la SST porque pues para la subsecretaría de transporte porque ya no hay de telecomunicaciones no sabemos si es su prioridad ya no están comisiones de la Cámara de Diputados o del Senado pero sabemos que con su liderazgo aunque UNESCO muestre que no estará conforme hasta que haya incidencia entonces podremos pues reclamar victoria seguirán contando con nosotros pero creo que ahora la la lota estará más en la cancha de ustedes porque en México es muy difícil incidir cada uno por separado dicho eso y agradeciendo este gran proyecto y eso no obstá para que algunas propuestas sí puedan cuajarse entre actores horizontales y sin necesidad de autoridades públicas pero hay muchas las de desarrollo normativo sí requieren acciones concretas políticas presupuesto y cambios en las prácticas administrativas y nuestra reunión de la mesa normativa mesa 4 como se presentó hace dos semanas tenemos una serie de propuestas ya para mejorar el procedimiento de concesionamiento de acompañamiento a las concesionarias comunitarias e indígenas durante la vida de su concesión hicimos una serie de propuestas incorporamos la retroalimentación que recibimos pero aún están trabajando y ahorita escuchamos valiosísimas propuestas de mesa 2 y mesa 3 quisiéramos tener todo ese material de mesa 2 3 5 y 6 para incorporarla y que ninguna propuesta quede fuera porque no solo eran la de las mayorías sino que todas las propuestas que implican un cambio de política pública o mejoramiento de práctica queden reflejadas en la mesa de desarrollo normativa por eso es que estamos solicitando una presentación formal completa de todas las propuestas que luego habrá que incidir con las autoridades nos permita ser presentada el día 24 de noviembre o inmediatamente después luego de que todas las mesas nos hagan llegar sus propuestas quería aclarar porque al parecer hubo confusión la mesa de desarrollo normativo no solo se trata de propuestas a reformas legislativas que sabemos además son complicadas largas y corren un riesgo de que influyan intereses de grupo hay propuestas normativas de mejorar un proceso de asignar fondos etcétera todas son bienvenidas yo les pido mucho a las demás mesas que en cuanto acaben de tener sus propuestas como las que ya oímos de la mesa dos nos las hagan llegar y entonces en una semana o diez días presentaría esta mesa cuatro un documento completo no solo de cuestiones de concesionamiento sino también de sostenibilidad de conectividad de publicidad oficial para medios comunitarios e indígenas y de toda la cuestión de visibilidad y compartición contenidos y repositorios esa eso sería entonces la propuesta para dar oportunidad a que todas las mesas viertan sus propuestas normativas o de política pública nosotros la mesa cuatro muchísimas gracias muchísimas gracias Adriana si alguien tiene preguntas les recuerdo que para estas sesiones vamos a utilizar el chat con el fin de optimizar el tiempo que tenemos destinado para esta sesión así que si quieres si quieres Guillermo poner tu pregunta en el chat te lo vamos a agradecer mucho al final nos podrían explicar un poco más a detalle cómo va a ser ese proceso de seguimiento de impacto en políticas públicas adelante Blanca sí tal vez bueno ya a ver en orden va en orden felicitar bueno esta presentación que ya hicieron de manera ahorita solamente grupo 1 grupo 2 grupo 3 y como ya nos explicó Adriana grupo 4 estaría presentando el día martes lo cual lo cual perdón lo cual tiene sentido porque igual al parecer ahorita igual mismo el grupo 4 mirando lo que presentan los otros grupos está también sigue recabando insumos que tienen que ver con normatividad y en general con desarrollo normativo entonces tiene sentido esto que propone el grupo 4 de presentar al final de los 7 grupos es decir el día martes después del grupo 7 y como lo decía el grupo 1 2 y 3 que son quienes pudimos escuchar hoy aunque tal vez muy apresurados por el tiempo tanto que ya nos ha quedado tiempo disponible felicitarles está perfecto poder llegar a hacer de pronto como un pequeño cierre en donde hacemos un balance de los resultados y alcances que hay hasta el momento y en donde podemos ver que hay algunas acciones sumamente valiosas que se han estado impulsando algunos acuerdos algunas claridades a las que se ha estado llegando precisiones etcétera propuestas que poco a poco se han ido detallando los procesos son así avanzan cada uno a su ritmo y a pasos a veces no hay no hay claridad de cómo se va a llegar al sueño recordarán que empezamos trazando sueños a veces no se sabe exactamente cómo solamente ves como la cima de la montaña y sabes que ahí es a donde quieres llegar pero no tienes idea exactamente qué va a pasar en el medio entonces un poco ese ha sido el recorrido de estos grupos en donde en momentos pues no se sentía claridad pero das el siguiente paso sobre el que tienes claridad y así vas vas avanzando poco a poquito y entonces hoy presentaron algunos resultados de este recorrido donde ya vamos viendo que es bastante significativo lo que se está avanzando y lo que todavía se puede hacer como lo han señalado yo creo que si nos sobra nos sobra tiempo se están mencionando varias propuestas en el chat pero no sé me atrevo a hacer este planteamiento pensando en que igual hay como estas intenciones de escucharnos y que igual así ha sido el proceso Xochitl que con tu supermoderación y las propuestas de límite de tiempo pues se pudieran hacer participaciones de un minuto máximo dos minutos son las 12.20 y que podamos escuchar estas estas preguntas y las las inquietudes que se pudieran tener lo que lo que consideren que 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 se requiera porque finalmente pues una política pública siempre y este diálogo siempre se construye con la ciudadanía de manera abierta y para que también nos nos escuchen ¿no? Entonces nos escuchemos entre todos entonces ese sería mi planteamiento y en relación a la pregunta que hacía Adriana pues también invitar Jesús explicaba sobre esto al inicio pero tal vez sea importante precisar un poquito más Jesús dar mayor detalle en aras de poder resolver esta esta estas preguntas que planteaba Adriana y que vemos que igual en el chat han se han sumado a esa pregunta entonces bueno yo sugiero eso y sugiero como abrir el diálogo no sé cómo les parezca Hay algunas preguntas Blanca antes una de Guillermo Monteforte que dice que quiere comprender la forma en que los temas de las mesas se cruzan y se complementan que en parte Adriana ha respondido esta pregunta pero tal vez habría que pensar en una metodología más clara no sé Blanca si tú quieres contestar a eso o Alfonso para que quede un poco más más claro claro esa pregunta la de no la había mirado sí sí Guillermo claro lo que hay es un modelo de sostenibilidad que se plantea para para el sector de medios indígenas y comunitarios que toma insumos de lo que las propias comunidades han señalado y de lo que en toda esta experiencia de acompañar procesos de comunicación comunitaria indígena se ha entendido que es como el modelo lo que podría ser un modelo de sostenibilidad lo más acorde a la realidad de este sector de medios indígenas y comunitarios este modelo de sostenibilidad entonces identificó como una serie de ejes temáticos que son los que le dieron origen a los siete grupos de trabajo estos ejes de modo que la sostenibilidad es el eje transversal es la forma en la que todos los grupos se entrecruzan lo que se está buscando es que esos medios indígenas y comunitarios que son un sector valiosísimo en todo lo que es el proceso de desarrollo mediático de toda sociedad que esos medios indígenas y comunitarios sean sostenibles que lo han buscado ser lo son hasta cierto punto y en este intercambio con todo el ecosistema mediático que les complementa que son los medios públicos los medios comerciales las plataformas digitales en este intercambio puedan hacer equipo y puedan nutrirse mutuamente de modo que todo el ecosistema mediático del país pueda aportar a una sociedad plural a una sociedad en un proceso de desarrollo sano ¿no es cierto? Diverso inclusivo participativo ese es el sueño del ecosistema mediático donde hay varios subsistemas siendo uno de ellos los medios indígenas y comunitarios entonces lo que cruza a todos los grupos es la sostenibilidad y también podríamos decir que la perspectiva de género a partir de ello se fue haciendo el planteamiento y se presentó como un diagramita que resume esto gráficamente ahorita lo lo busco y lo proyecto rápido y entonces se dieron siete grupos de trabajo de modo que el grupo uno trabaja todo el tema de inclusión de contenidos plurales y que permite la sostenibilidad a partir del intercambio de contenidos el grupo dos trabaja los temas de conectividad de infraestructura y aporta la sostenibilidad desde ese ámbito como Salma lo acaba de aclarar se cruza también con todo este tema de poder tener por ejemplo servidores disponibles tanto para lo que el grupo uno requiere como para lo que el grupo tres requiere preservación por ejemplo preservación justo tiene que ver con todo el resguardo de la memoria comunitaria donde estos medios cumplen un papel fundamental el grupo cuatro normatividad pues ayuda a que esa sostenibilidad tenga el marco regulador que requiere en los distintos niveles de incidencia que abarca el desarrollo normativo el grupo cinco que es comunicación social y que es una función natural que desarrollan estos medios tiene lleva todo el tema de la publicidad oficial como un mecanismo más de sostenibilidad y sobre todo como un mecanismo que puede permitir tener una relación sana adecuada y recíproca entre las dependencias federales y el sector de medios indígenas y comunitarios claro que también tendrían que entrar estatales y municipales en este momento el grupo cinco está trabajando iniciativas que en este momento alcanzan a dependencias federales y que pueden tener una relación muy sana con el sector de medios indígenas y comunitarios una relación de reciprocidad donde se pueden fortalecer mutuamente en la función de la comunicación social como otro mecanismo de sostenibilidad no como el único ni como el central tampoco el grupo seis que se nombró sostenibilidad como tal reunía a todas las dependencias del sector cultura donde se pueden explorar más que nada los fondos para el desarrollo de estos medios indígenas para que puedan producir contenidos para que puedan generar espacios de capacitación conjuntando fuerzas tanto de distintas instituciones de medios públicos y del propio conocimiento y modelos pedagógicos que están en manos del sector de medios indígenas y comunitarios y el grupo siete explora todas las posibilidades de fortalecer a este sector sobre todo reduciendo su vulnerabilidad reduciendo sus niveles de riesgo aportando a la protección y a la seguridad integral tanto de los procesos como de las y los comunicadoras y comunicadores entonces de esa manera se entrecruzan los grupos lo que es el eje transversal es la sostenibilidad del sector aportada por las propias comunidades pero también por una estructura del estado que reconozca esto en un marco de derechos desde una perspectiva de derechos humanos y genere el entorno habilitador espero haber resuelto y ahorita coloco el archivo en la en el chat y que también está en la carpeta pero lo pongo en el chat el diagramito gracias blanca adelante jesús cantú muchas gracias a ver muy brevemente y tratando de ubicar un poquito la inquietud en términos que veo dos grandes inquietudes en términos generales uno cómo continuará la participación de todos los que estamos hoy aquí que es un buen número y segundo el compromiso nuestro entonces déjenme plantearlo en estos términos ya explicaba Gaby que el proyecto estaba contemplado en varias etapas viene una etapa obviamente de sistematización de todas estas propuestas que han hecho los diferentes grupos para poder pues darles más orden etcétera aunque ya mucho viene muy ordenado esto lo harán fundamentalmente los consultores pero obviamente estarán en comunicación con los coordinadores los relatores y eventualmente quienes han impulsado estas propuestas específicamente hay otra etapa una vez hecha toda esta sistematización que está contemplada en este proyecto donde se tendrá diálogos esto que expliqué comentaba Gaby con mucha claridad en el sentido de este diálogo sur sur es decir habrá un intercambio a partir de nuestras preocupaciones con expertos con pues también responsables en muchos casos de las políticas públicas de otros países que tienen experiencias exitosas con el impulso a los medios comunitarios e indígenas es decir esperamos todavía que estas esta primera sistematización nos logre colocar en este diálogo con estos pues otros países que han tenido experiencias exitosas como lo estamos viendo que ellos nos puedan retroalimentar que ellos nos compartan cuáles han sido sus experiencias exitosas para partir de este diálogo justamente y a poder tener el producto final de este proyecto por supuesto en este diálogo sur-sur no todos podrán participar activamente si invitaremos a un número importante de los participantes a que nos acompañen en este diálogo para que también enriquezcan justamente este pues este intercambio con los países que han sido exitosos y que sea lo más rico posible otros podrán seguir el diálogo pero no podrán participar porque se imaginan que si no sería prácticamente imposible que todos estuvieran participando pero si esperamos en ese sentido mantener esta lógica participativa este proceso participativo que yo creo que ha sido sumamente enriquecedor y es parte de lo que ha generado pues todos estos avances y en este sentido también quiero nada más para volver a reiterarlo los proyectos que ya están en curso y van caminando muchos de ellos que han surgido de los encuentros que aquí se han dado entre pues ahora sí que representantes de los medios comunitarios e indígenas algunos representantes de las dependencias públicas y de las distintas instituciones públicos esos ustedes los pueden seguir adelante tanto cuanto quieran y si se crean nuevos también y vuelvo a repetir no es indispensable que nos inviten tanto me refiero a las dependencias públicas o me refiero a presidencia y a UNESCO si quieren hacerlo si lo consideran pertinente nosotros tenemos el compromiso de ayudar y de apoyar lo máximo que podamos para esto esto me refiero a los proyectos que ya están en curso que hay varios de estos que se están dando como este proyecto participativo con radio educación inclusive algo muy concreto como la protección de los archivos de radio teocelo con fonoteca etcétera todos estos que ya están en curso adelante y si se generan más adelante y nosotros apoyaremos tanto como ustedes lo consideren pertinente y esté en nuestras manos hacerlo y finalmente en el último punto que creo que es una preocupación muy válida por supuesto que existe el compromiso del gobierno y de presidencia de asumir de impulsar y de buscar sacar adelante el máximo de las recomendaciones y propuestas que sean el resultado final de este proyecto que cuál va a ser este resultado final este documento final pues el que va a surgir de la sistematización de todas estas propuestas que hoy están haciendo cada uno de los grupos de lo que se nutre del diálogo sur-sur y a partir de eso ya tendremos pues propuestas muy concretas algunas que serán de política pública de implementación otras que irán a normatividad que no tiene que pasar por el legislativo otras que son simple y sencillamente acciones o medidas algunas inclusive lo sabemos pueden ser simplemente ahora sí de una disposición política para aplicarlas de alguna manera y habrá otros proyectos de más largo aliento no pongo el caso de lo que se ha presentado en materia de pluralismo pues seguramente eso va a implicar y va a llevar un poco más de tiempo primero para tener todo este diagnóstico y luego obviamente o sea de cuál es el estado del pluralismo de nuestro ecosistema mediático en este momento en las diferentes vertientes que se consideraron y obviamente otros que van a tener que pasar por el legislativo asumimos por supuesto ese compromiso estábamos y déjenme ponerlo en estos términos desde que aplicamos a la convocatoria para que nos apoyaran unesco y unión europea con este proyecto estábamos muy conscientes de lo que esto implicaba cuando lo digo así con todas las letras cuando hicimos el compromiso no es parte de este proyecto pero también lo comento porque es importante la unesco está aplicando en estos momentos eso está en marcha los indicadores del desarrollo mediático en méxico en todo este proceso donde estábamos impulsando esa aplicación de los indicadores alguien me dijo me voy a reservar el nombre pero un alto funcionario es que quieres una calificación este por parte del lauresco que sea favorable le dije no discúlpame tengo plena conciencia de que la calificación no va a ser favorable para nuestro ecosistema pediático que no va a cumplir con muchos de los elementos de pluralidad etcétera que podemos encontrar en méxico lo que quiero es tener una radiografía y una fotografía muy muy clara y un sustento para poder desarrollar toda una serie de políticas públicas que nos permitan pues obviamente crear un escenario favorable para que justamente pueda surgir un ecosistema mediático que pueda como lo decía Adriana que lo comparto que pueda contribuir a la construcción de la democracia en méxico y no como ha sucedido en términos generales que más que contribuir se convierte pues en un lastre déjenme para ser muy muy claro y específico sabíamos que este era el reto sabíamos que este era el compromiso y estamos por supuesto comprometidos con eso lo vamos a lograr no lo puedo asegurar que tanta colaboración vamos a tener no lo sé pero pueden estar totalmente seguros de que el compromiso de impulsarlo lo tenemos eso es lo que yo puedo comprometer y por supuesto que lo hago explícitamente y con esa claridad para ponerlo muy muy en términos llanos y concretos si hay dudas con mucho gusto no había querido participar en reuniones previas porque creo que lo importante era escucharlos entiendo que hoy hay inquietud de qué debemos decir nosotros con mucho gusto aquí estoy muchísimas gracias Jesús adelante Gaby Velázquez por favor creo que está en el teléfono hola sí gracias perdón es que estoy aquí como en el principio al mismo tiempo yo creo que ya algunas de las iniciativas que han propuesto Adriana los grupos distintos ya las hemos apoyado especialmente las del grupo 7 estamos hoy con una sesión extraordinaria por ejemplo para lograr concretar la participación del mecanismo de protección a los periodistas que además recordar que esta no era uno de los ejes que se trazaron desde el inicio independientemente de eso estamos tratando de hacer un esfuerzo adicional para apoyar algunas de las propuestas también en la medida de nuestra capacidad porque además del proyecto de medios comunitarios indígenas tenemos otra serie de proyectos muchos en los cuales están ustedes por ejemplo AMARC actualmente es beneficiario del programa internacional para el desarrollo de la comunicación Radio Violeta tendría que ser el beneficiario el próximo año pero no nos ha enviado una documentación importante INPI también estamos trabajando con ellos en diversos proyectos entonces sí nos gustaría poder apoyar muchas iniciativas más sobre todo aquellas en las que podamos lograr alianzas que nos permitan fortalecerlas por ejemplo estoy trabajando en ¿cómo se llama? perdón es que me llegó un mensaje ojalá que no me manden muchos mensajes ahorita estamos trabajando con el Comité Mexicano de Memoria del Mundo con el Foto Observatorio y con otras instituciones de memoria entre ellas precisamente la Fonoteca Nacional y en un seminario sobre el patrimonio documental para fortalecer la gestión y la preservación de los archivos y su utilización en este momento cuando el grupo 3 presentó su propuesta de crear el manual y tal entonces yo estaba haciendo mis cuentas mentales para ver ¿cómo podíamos incorporarlos a esta agenda de trabajo que apenas vamos a construir con estas instituciones de memoria cuando terminemos este seminario que ya vamos a que llevamos que tenemos en ocho sesiones eso por una parte y por la otra Adriana Aimee Irina me parece muy importante recordar que la UNESCO tiene ciertas competencias no como una institución internacional como un organismo internacional tiene ciertas competencias para tener injerencia para tener incidencia etcétera en todo lo que podamos ayudar lo haremos con mucho gusto ese es el espíritu ese es también nuestro objetivo habrá cosas en las que no podemos operar en la manera en las que ustedes quieren por ejemplo en el grupo de o en las cuestiones de acción o de injerencia de radioeducación este nos proponían en la sesión que nosotros asumiéramos ese ese distintivo no podemos los protocolos de la UNESCO no lo permiten lo podemos acompañar en conjunto con varias instituciones pero también nuestra experiencia es que un proyecto tiene que tener una ruta de trabajo un calendario reglas claras de operación precisamente para evitar generar expectativas que después no se van a cumplir y finalmente comentarles hemos seguido insistiendo con todos los actores si no está el SAT si no está la Secretaría de Gobernación si no está la SCT que si está yo por ahí vi que se conectó una persona de SCT si no es del mecanismo pues tampoco es nuestra responsabilidad y no podemos garantizar que estén en todas partes nosotros hemos invitado sistemáticamente a todos los actores a todas las reuniones les hemos hecho llamadas telefónicas les hemos enviado documentos hemos tenido reuniones digo aisladas o individuales con cada persona que así lo solicitó hemos escrito más de 200 cartas correos más todavía para tratar de conformar este equipo para fortalecerlo y para tener mejores resultados además el esfuerzo como ya les dijimos no termina aquí entonces si regresamos al asunto si estamos comprometidos y estamos muy interesados de que todos ustedes sigan participando tenemos también capacidad de acción limitada pero el interés ahí está muchas gracias muchas gracias Gaby adelante Guillermo hola este muchas gracias este gracias por darme el micrófono es muy muy breve lo que quisiera complementar un poco para aclarar mi pregunta que puse en el chat mi pregunta no era para preguntar la metodología general que me quedó muy clara desde antes está muy bien planteada pero yo estoy escuchando aquí resultados muy ricos de los tres grupos que presentamos y este y hay muchas ganas de complementar a ellos o sea lo que nos está dando en este momento es ese diálogo de plenaria o sea que opina que opino yo sobre lo que dice el grupo uno bueno Salma puso una una propuesta que cruzan dos temas dos grupos entonces creo que nos falta más esa tarea por ahí va mi pregunta de la metodología entonces mi propuesta concreta porque sabemos que es un mundo de información es mucho trabajo muchos documentos etcétera es que nos demos la tarea de revisar estas presentaciones en texto que están en el drive y que nos demos la tarea a todo todo mundo que estamos aquí a hacer comentarios a complementar en esos documentos de tal manera que podamos socializar lo que podemos aportar los otros grupos basado en lo que sabemos y en lo que hemos aprendido en el grupo en el que hemos estado de tal manera que como plenaria como una comunidad que somos podamos aportar a todos los temas y no únicamente a que supuestamente nos toca porque obviamente se cruzan muchísimas cosas se cruzan el más claro es el que comenta Adriana que el tema normativo pero no es el único entonces mi propuesta concretita iría por ahí y bueno y aprovechando el micrófono también quería como algo que tal vez que creo que yo lo interpreto de otra manera o sea el comentario de Alfonso sobre que hay procesos que se pueden dar sin la presencia de las instituciones se me hace muy válido yo lo interpreto de una manera un poco distinta a la de Adriana es más bien respetar la autonomía de los procesos y decir claro que aquí no siempre tiene que haber un tutelaje de las instituciones para iniciar cosas que aquí se han platicado y se están haciendo en nuestro grupo en el grupo 3 había ciertos temas cuando nos juntamos las organizaciones aparte y dijimos ¿será que esto lo proponemos en este grupo o lo hacemos por nuestra cuenta? y creo que es muy respetable una actitud de decir adelante que por ahí entiendo lo que comenta Alfonso por favor cuando hay algo así pues vayamos haciéndolo de alguna manera yo lo interpreto como una forma de declarar algo que es obvio pero la costumbre nos lleva por otro lado de no depender siempre de una institución para que hagamos las cosas ¿no? pero al mismo tiempo que en las instituciones no suelten lo que les toca ¿no? y entonces esto me llevaría como a otro momento metodológico que tal vez cuando ya estén todos estos insumos puestos los resultados de los grupos de trabajo presentados comentados de manera cruzada para cada quien tendrá que hacerse una especie de categorización de acciones donde decir a esta le toca a la institución esta le toca a las organizaciones esta es autónoma hay que respetar la autonomía esta requiere una intervención jurídica y así cada una para saber por dónde le entramos para que no quede nada más ahí en papel ¿no? y que nada más no se diga no se pudo eso nomás gracias muchas gracias Guillermo Eric adelante bueno pues sobre todo quiero que felicitarnos como decía hace rato felicitarnos creo que lo más importante es que este proceso generó la ocasión que nos permite reflexionar y trazar una ruta hacia lo que queremos y en esa ruta la gente que está comprometida se va a ir subiendo se va a ir sumando me parece muy importante y me alegra mucho lo que señaló Jesús Cantú de dar seguimiento y seguir apoyando todas estas iniciativas y creo que en esto resulta trascendental pues que al final no sé con el apoyo de los consultores tengamos esta ruta muy clara en donde están identificadas las necesidades están identificadas las acciones acciones que ya se están tomando acciones donde quizás no alcanzaron a darse los acuerdos pero que se podría seguir trabajando y entonces un poco como lo que decía Guillermo bajo ese esquema poder ir dando seguimiento a esta ruta en un plan que a lo mejor nos toma uno dos tres años no sé pero que al final los vamos a alcanzar hace diez años nos juntamos muchos de los medios indígenas de todo el continente en la primera cumbre de comunicación indígena ahí sacamos un plan de trabajo y cuando miramos atrás hace esos diez años nos damos cuenta que hoy hemos conseguido mucho con el trabajo de los propios comunidades y con la colaboración de las instituciones que se quisieron sumar entonces creo que para nosotros está muy claro hay acciones que vamos a seguir que las vamos a hacer y que las vamos a lograr y creo que esta es una invitación a las instituciones a poder seguir trabajando juntos y también pues una invitación a poder concentrar este trabajo en una ruta crítica que esté muy clara para todos y en la que todos podamos irnos organizando y sumando esfuerzos y acciones y que también la podamos ir evaluando semestralmente probablemente bueno pues muchas gracias a todos y ha sido un gusto participar en este proceso y bueno vamos a seguir haciéndolo muchísimas gracias Erick tenía levantado la mano Irina hace rato no sé si todavía Irina quieres comentar algo hola Xochitl hola a todos todas era en términos de pues la metodología de trabajo porque dentro de la mesa de coordinación de la mesa de normatividad veíamos muy apresurado poder dar un informe final el próximo martes en la próxima reunión de plenaria porque el día de hoy tenemos digamos que los insumos de la mesa 1, 2 y 3 no así de la mesa 5, 6 y 7 entonces llegaríamos a esta reunión con información parcial pero además sin justamente esto que comenta Guillermo con justa razón sin todo este trabajo de diálogo y análisis por lo tanto lo que estamos pidiendo es una sesión más que además ya lo habíamos hecho en una sesión anterior estamos planteando que esa próxima reunión de presentación de resultados sea el 3 de el 3 de diciembre para eso para poder tener tanto todos los insumos de las mesas y los resultados de las mesas y también tener tiempo para compartirlo con los compañeros y compañeras que forman parte de la mesa número 4 Muchísimas gracias Alfonso no sé si tú o Blanca quieren hacer algún comentario al respecto Blanca Pues lo podemos hacer ahora o podemos terminar de escuchar considerando esto que plantea Irina no responderlo precisamente en este momento pero terminar de escuchar la ronda si hubiera alguna otra participación y también con el llamado a que sea de manera concreta y con propuestas específicas como lo han hecho hasta ahora Ok Hay aquí un par de comentarios de Sergio Cobo que dice que coincide con Guillermo en acordar una revisión resumen de las mesas y señalar una ruta tareas irresponsables y acciones coordinadas Adriana celebra que esté presente el SAT que tiene aquí ya algunas sesiones está Laura Zapata me parece con nosotros el día de hoy y señala que INPE ha tratado de sumar con ellos para que reconozcan la personalidad jurídica de las concesionarias indígenas y aún no pueden tener un RFC sin una AC Jesús Astorga solicita los datos de la gente del SAT que ya los están poniendo en este momento no sé si alguien más quiere hacer algún comentario que levante la mano ahora parece que que no entonces Blanca adelante ahora sí Gaby quería hablar perdón ah perdón Gaby adelante gracias no nada más compartir que efectivamente tuvimos una comunicación del SAT que me compartieron hoy en donde ellos nos dicen que no no encontraron a ver aquí está lo voy a buscar si no detectaron no detectamos temas para la participación del SAT sin embargo les gustaría saber si logramos contactar a María Eugenia Romero de la Secretaría de Hacienda para realizar con ella la posibilidad de contar con disposiciones específicas en materia de comunicación en las comunidades bueno aquí hay otra vía de como a seguir otra otra vía a seguir para poder concretar los objetivos de estas mesas ahora quieren saber sobre específicamente sobre el tema de las generalidades de las donatarias esto es tal cual que es el tema que nos corresponde nos dice tenemos algo pendiente si hay algo pendiente este es el momento para verlo me parece o fijar una reunión específica así como lo hicimos con el grupo 7 un extraordinario para que se pueda resolver este asunto adelante Blanca gracias bueno pues entonces ahora sí como tomando en cuenta lo que se ha mencionado en esta ronda de participación es que bueno que nos ha dado tiempo de tener este espacio que pues la preocupación central era el tiempo el día de hoy estamos muy bien a punto de cerrar pues veamos una cosa el grupo 4 está haciendo una petición ¿no? está sustentando ya nos han explicado en el chat y también de manera oral Irina este planteamiento de también en aras de este compromiso de querer hacer bien las cosas y de querer tomar en cuenta todo lo que los grupos están presentando que no que no presenten el día martes que es el martes 24 de noviembre sino esta hizo una propuesta muy concreta para el 3 de diciembre considerando que ahí tendrán tiempo de incluir todo y pensando que este mecanismo es participativo y que hemos hablado siempre pues de escucharnos entonces yo quisiera poner a consideración de todas y de todos sabiendo que igual todas las agendas de todos todos nosotros están están llenas si podemos tener esta consideración con el grupo 3 con el grupo 4 y poder encontrarnos ese día para escuchar el grupo 4 y lo que estoy mirando lo que vamos escuchándoles es que ese momento al ser solo de un grupo puede permitir tener esta posibilidad que planteó Guillermo de que todos y todas revisaron documentos que la carpeta tiene ahora una riqueza de documentos bastante amplia revisaron documentos pueden traer dudas concretas porque esta fase de diálogo y concertación pues es una fase en la que en la que si la dependencia estaba presente se dio ese diálogo y se se acordaron ¿no? como lo que presentó el grupo 3 se acordaron formas conjuntas o de empezar a trabajar o de seguir explorando alternativas y en el caso de las ausencias que sabemos que ha habido ausencias para algunos actores institucionales que en ciertos procesos eran requeridos lo que se está recogiendo es que las organizaciones hacen consensos y acuerdan también propuestas conjuntas entonces eso también está siendo muy rico es muy importante me parece que en este cierre de este ciclo lo que sientan que está quedando fuera pues que no quede fuera que quede incluido y eso solamente se puede saber revisando ya finalmente los documentos con este trabajo tan comprometido que se hace desde los equipos de coordinación y de relatoría entonces creo que podemos tomar la 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 petición del grupo cuatro y podemos aprovechar ese día para que si ya habiendo todas y todos revisados documentos si hay observaciones cuestiones que crean que están quedando fuera o que digan oigan en la sesión dijimos esto pero al final ya no lo sistematizaron no lo incluyeron nunca es con una mala intención a todos se nos puede ir y el reto de las relatorías pues es grande entonces ahí hacerlo y también puede ser aprovechado en este tono que mencionaban Erick Sergio Guillermo igual como tener están haciendo una petición en consecuencia a lo que explicó Jesús Cantú de poder tener algún esquemita nos estaban solicitando tal vez desde el equipo consultor como de rutas tareas responsables grupos como todos los bracitos digamos que este proyecto está desencadenando solamente como ese mapita a lo mejor eso también puede venir bien compartirles y poder y que quede ahí como un diagramita de lo que está pasando y con toda esta claridad también de que hay mucha autonomía ya en ciertos procesos que van a su ritmo y que se están encauzando como lo han explicado entonces esto es el planteamiento a ver cómo les parece creo que en este momento no podemos obligarnos a cerrar el 24 cuando el grupo y el equipo en general lo está planteando no sé cómo miren esto en general si aplicamos el que calle otorga o si o si entendimos mal lo que lo que estaban expresando también hacérnoslo saber a ver yo 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 quisiera aprovechar también para complementar esto que está diciendo blanca y algunos de los comentarios previos recordar que el objetivo de estas dos sesiones plenarias es justamente que conozcamos quienes no participaron en cada uno de los grupos los resultados del trabajo de ese grupo y no son las conclusiones porque es muy complicado temas tan complejos como publicidad oficial o como cualquiera de ellos sería un poco ingenuo pensar que vamos a llegar con una serie de conclusiones muy precisas y muy acabadas creo que lo primero que nos debe sorprender es que llegamos a cosas bastante concretas algunas de las cuales ya se están echando a andar y otras requieren incluso recursos adicionales en algunos casos o razones más allá de nuestra capacidad hay instituciones que se sumaron ya una vez iniciado el proceso y eso también ha tenido consecuencias en lo que se ha podido avanzar pero bueno creo que también tenemos que respetar un poco los ciclos y las etapas que nos hemos planteado sin que esto se vuelva una camisa de fuerza pero creo que el esfuerzo es que podamos tener la retroalimentación del resto del equipo nacional a los resultados de cada mesa yo creo que sería mucho más digamos productivo para todos como equipo nacional que nos planteemos que en la medida de lo posible esos comentarios sean por escrito a los documentos que cada uno de los grupos ha entregado creo que si sería muy natural que abriéramos una tercera sesión para plantear el tema de la mesa cuatro y después sigue un ejercicio de sistematización en el cual algunos procesos digamos ya están ya están en curso otros requieren identificar quiénes de los interlocutores tendrían que comprometerse y en algunos casos si hay o no el recurso financiero necesario para entonces ese esfuerzo de sistematización nos puede llevar a un siguiente punto en el que también veamos que se puede y en cualquier ejercicio de esta naturaleza tiene que haber forzosamente un esfuerzo de priorización no todas las recomendaciones ni todas las propuestas se van a poder integrar y creo que también habría que hacer un esfuerzo de decir bueno de todo este arsenal de cosas sentimos que lo más crítico es A B y C y poder dentro de las capacidades y posibilidades de todo el equipo nacional incluyendo instituciones incluyendo el acompañamiento que UNESCO pueda o no dar incluyendo nosotros como equipo consultor que muchas veces también entre Blanca y yo nos es imposible cubrir todos los flancos si nada más hablamos del flanco del tema fiscal requiere de una atención muy puntual entonces creo que ahorita podemos hacer este ciclo de retroalimentar lo que hicieron los grupos con las opiniones del equipo nacional nosotros como equipo consultor hacer un primer ejercicio de sistematización llevar adelante esta parte de aprendizaje entre pares a través del foro internacional e ir viendo que es posible y que es más conveniente pero concretamente tratemos de cerrar este ciclo ya con un producto tangible que creo que además es muy rico considerando el tiempo que nos llevó a armarlo yo creo que es muy rico y esto ya nos dará la pauta un poco para cómo irlo abordando en las siguientes etapas que está considerando el proyecto desde que se aprobó y se echó a andar de acuerdo pues entonces dejamos la sesión para el tres entiendo y Salma no sé si quieres hacer algún comentario solamente coincido en que si es importante que el grupo nacional retroalimente está este estos reportes que nos han dado los grupos son muy valiosos sin embargo en algunas ocasiones no hemos podido estar en las reuniones por las diversas obligaciones que tenemos en distintos lados entonces si pudiéramos dar un pasito más a retroalimentar sobre todo por el cruce que hay yo lo veo desde la perspectiva de los cruces que hay entre grupos en lo que nosotros pudiéramos afinar de acuerdo a nuestras experiencias o nuestro conocimiento de que pudiera darse más detalle en esta segunda fase que entiendo que es la que cerraría hacia finales de este año para que cuando lleguemos en la fase tres que es la de mejores prácticas y todo ya se tengan bien armados estas ligas entre los grupos y no se parta de algo que no está articulado ese sería mi comentario perfecto muchísimas gracias Salma y queda pendiente esta reunión nada más para ponerle la fecha entre el SAT IFT e IMPI es la que están proponiendo aquí y por supuesto estaría abierta la convocatoria al resto del equipo nacional no sé si tienen alguna fecha propuesta para que la podamos cerrar de una vez ahora o si prefieren que lo hagamos a través del chat ok ok bueno pues lo veremos entonces a través del chat para para no extendernos más que ya estamos sobre el tiempo no sé si Alfonso Blanca quieren hacer algún comentario al cierre Jesús Adelante Jesús Cantó A ver nada más para hacer un énfasis que me parece muy importante y aquí lo comentaron creo que sería muy importante que la retroalimentación a las presentaciones de los otros equipos no se espere hasta la reunión porque no nos va a dar el tiempo que esto se vaya haciendo a lo largo ya hay algunos pues ahora sí que informes finales en el en la liga que todos tenemos en el hipervínculo que se vayan haciendo las retroalimentaciones para que aquí lleguemos nada más con algunas cuestiones de último momento o bien que no han sido cabalmente recogidas o que se tienen algunas observaciones muy puntuales y podamos aprovechar al máximo ese tiempo en el que se presente lo de la mesa de normatividad y por otra parte pues se abra un intercambio pero pero que no sea todo porque no nos va a servir no nos va a dar el tiempo y vamos a volver a plantear otra reunión es lo único que quería comentar de acuerdo muchísimas gracias Jesús y si ya está a disposición de todos acaban de recordar ahí el vínculo donde están todas las carpetas con todos los materiales que se han vertido por cada uno de los grupos entonces la invitación es para que los revisen y para que la próxima sesión ya tengamos un poco más de información y también para la del 3 entonces pues muchísimas gracias a todos como en todas las sesiones les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras para tomar alguna imagen algunas imágenes de las personas que estuvimos el día de hoy hoy somos 53 participantes en esta sesión y bueno pues eso la convierte en una sesión pues muy nutrida es que no sé cómo están acomodados en tu chat cómo es cómo van entrando no sé cómo los tienes tú entonces voy a hacer la primera pantalla una dos tres gracias voy con la segunda solo voy a hacer una de cada uno porque si no nos vamos a estar aquí eternizados una dos tres gracias vamos con la tercera y última una dos tres súper muchísimas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo para la próxima plenaria y ahora sí que contaré para que ya todos tengamos muy clara qué es lo que están trabajando por si hay algún aporte que pudiera posiblemente hacerse en esta segunda plenaria para llegar a la última plenaria ya con con toda la información puesta pues muchísimas gracias a todas las personas también que nos siguieron a través de redes sociales y a todos aquellos que nos hacen favor de retransmitir los trabajos de estas mesas muchísimas gracias y nos vemos el 24 en el 24 y nos vemos